Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Quiero agradecer a la comunidad de Patreon. Muchísimas gracias por su generosidad y por permitirme seguir por aquí. Mil gracias a Heidi Mateo, Carolina Tobón, Francisca Melipal, Yarima Pérez, Falis Roal, Carla Gurto, Norma Cázares, Paola Ochoa, Nadia Figueredo, Karen Espinosa, Ana Sastre, Ruth Lipari, Belén Valdivia, Daisha Berrios, Fausit Carreño, Margot Abarca, Vanessa Quintero y Carrie Mongaray. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad de Patreon, te dejo el enlace en la descripción. Además, te dejo el enlace de mi canal de reseñas, donde siempre comparto mis puntos de vista de los libros. Ahora sí, vamos. Capítulo 15, parte 1. Te pido mil disculpas. Hace más de un mes que no escribo, pero la verdad se ha dicha. No había mucho que escribir. Todo es aburrimiento batalla y no quiero escribir sobre ninguna de las dos cosas. Sin embargo, ayer llegamos a Newport y después de una buena comida y un baño, me siento mejor. De Thomas Harcourt a su hermana Cecilia. Estimada señorita Harcourt, gracias por su amable nota. Ha empezado a ser más frío y cuando reciba esta carta sospecho que nos alegraremos de tener chaqueta de lana. Newport es lo más parecido a una ciudad de lo que hemos visto en un tiempo y ambos estamos disfrutando de sus comodidades. A Thomas y a mí nos han dado habitaciones en una casa privada, pero nuestros hombres se han alojado en casas de Dios, la mitad en una iglesia y la otra mitad en una sinagoga. Varios temían que él los castigara por dormir en una casa seglar. No creo que sea más seglar que la taberna que han visitado por la noche, pero no es mi tarea ofrecer consejo religioso. A propósito, espero que la señora Pent Weistl haya dejado el vino. Aunque debo confesar que disfruté de su anécdota sobre el salmo que ha fracasado rotundamente. Y porque sé que me lo preguntará, nunca he visitado una sinagoga. Se parece bastante a una iglesia, para ser sincero. De Edward Rockesby a Cecilia Harcourt, adjunto en la carta de su hermano. Como de costumbre, a la mañana siguiente, Edward despertó antes que Cecilia. Ella no se movió cuando él se bajó de la cama, una prueba de su excepcional fatiga. Edward sonrió. Se sentía feliz de ser el causante de su cansancio. También tendría hambre. En general, ella tomaba su comida principal en el desayuno. Y aunque en el Devil's Heat siempre había huevos por las gallinas que tenían en la parte trasera, Edward pensó en darle un capricho. Algo dulce. Boyos de Chelsea, tal vez. O espéculas. O ambas cosas. ¿Por qué no? Después de vestirse, escribió una nota rápida y la dejó sobre la mesa. En ella le informaba de que volvería pronto. Las dos panaderías estaban cerca. Podía ir y volver en menos de una hora si no se encontraba con ningún conocido. Roy Jackers era la que estaba más cerca, así que caminó hasta allí en primer lugar, sonriendo para sus adentros cuando la campana sonó sobre su cabeza para avisar al propietario de que alguien había entrado. Sin embargo, no era el señor Roy Jackers el que atendía la tienda, sino su pelirroja hija, de la que Cecilia había dicho que se había hecho amiga. Edward también recordaba a la muchacha, de antes de marcharse a Connecticut. Él y Thomas preferían la panadería holandesa a la inglesa, que estaba a la vuelta de la esquina. Edward sintió que su sonrisa se tornaba melancólica. A Thomas le gustaban mucho los dulces, igual que a su hermana. Buenos días, señor. Saludo a la muchacha. Se limpió las manos enharinadas en el delantal mientras salía de la habitación trasera. Señora, dijo Edward, con una pequeña inclinación de barbilla. Ojalá hubiera recordado su nombre, aunque, por lo menos, esa vez, no se perturbó al no recordar. Fuera cual fuese su nombre, no se escondía en la parte oscura de su memoria. Siempre había sido malo para recordar nombres. Qué agradable volver a verlo, señor, dijo ella. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Meses, confirmó él. He estado fuera de la ciudad. Ella sintió y esbozó una alegre sonrisa. Se nos hace difícil tener clientes regulares con el ejército enviándolos aquí, allí y a todas partes. Solo a Connecticut, confirmó él. Ella se rió entre dientes. ¿Y cómo está su amigo? Mi amigo, repitió Edward, aunque sabía muy bien que debía referirse a Thomas. Sin embargo, era algo inquietante. Nadie preguntaba más por él, o, si alguien lo hacía, era en voz baja y sombría. Hace mucho tiempo que no lo veo en realidad, respondió Edward. Qué lástima. Ella inclinó la cabeza a un lado en un gesto amistoso. Por él y por mí, eran uno de mis mejores clientes. Le encantaban los dulces. A su hermana también, murmuró Edward. Ella lo miró con curiosidad. Me he casado con su hermana, explicó, sin saber por qué le había contado eso. Quizá porque se sentía feliz al decirlo. Se había casado con Cecilia. Bueno, ahora se había casado con ella realmente. La hija del señor Roy Jackers se quedó quieta un momento. Frunció sus cejas pelirrojas antes de decir, lo siento, me temo que no recuerdo su nombre. Capitán Edward Roquez, mi señora. Y sí conoce a mi amante esposa, Cecilia. Por supuesto, disculpe, no la había relacionado cuando dijo antes su nombre. Ella se parece bastante a su hermano, ¿no es así? No tanto en las facciones, pero... En las expresiones, sí. Edward acabó la frase por ella. Ella sonrió. Entonces querrá llevarse espéculas. Por supuesto, una docena, por favor. Es probable que nunca nos hayan presentado, dijo la panadera mientras se agachaba para tomar una bandeja con galletas de un estante inferior. Soy la señora Beatrix Leverett. Cecilia me ha hablado de usted con mucho cariño. Esperó pacientemente que la señora Leverett contara las galletas. Estaba ansioso por ver la reacción de Cecilia cuando le llevara el desayuno a la cama. Galletas en la cama. Algo aún mejor. Excepto por las migas. Ese sí sería un problema. El hermano de la señora Rockesby aún sigue en Connecticut. Los agradables pensamientos de Edward cesaron de pronto. ¿Cómo dice? El hermano de la señora Rockesby, repitió, levantando la mirada de su tarea. Creí que había ido a Connecticut con usted. Edward se quedó muy quieto. ¿Usted está al tanto de eso? No debería. Tomás ha estado conmigo en Connecticut. Lo dijo en voz baja, como ensayando la afirmación, probándola como una chaqueta nueva. Le quedaba bien. ¿No ha sido así? Preguntó la señora Leverett. Yo, diablos, ¿qué debía decir? No deseaba compartir los detalles de su enfermedad con una casi desconocida, pero sí ella tenía información sobre Tomás. He tenido dificultades para recordar algunas cosas, explicó finalmente. Se tocó la cabeza, justo debajo del ala de su sombrero. El chichón era mucho más pequeño ahora, pero la piel aún estaba sensible. Recibió un golpe en la cabeza. Ah, lo siento mucho. Sus ojos se llenaron de compasión. Debe de ser realmente frustrante. Sí, respondió Edward, pero no era su herida de lo que quería hablar. La miró directamente a los ojos. Me estaba contando sobre el capitán Harcourt. La mujer se encogió ligeramente de hombros. En realidad, no sé nada. Solo que ambos viajaron a Connecticut hace varios meses. Vinieron antes de partir para comprar provisiones. Provisiones, repitió Edward. Usted compró pan, dijo con una risita. A su amigo le gustaban las cosas dulces. Pero le dije que las espéculas no resistirían el viaje. Edward terminó la frase por ella. Sí, confirmó la mujer. Se rompen con mucha facilidad. Eso ocurrió, dijo Edward lentamente. Hasta la última galleta. Entonces, recordó todo. ¡Estops! El coronel, sentado en su escritorio, levantó la mirada visiblemente sobresaltado ante el furioso grito de Edward. Capitán Rockesby, ¿qué demonios sucede? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Edward se esforzó por mantener su furia bajo control. Había salido de la panadería holandesa como un huracán sin su compra y prácticamente había corrido por las calles de Nueva York para llegar hasta allí, a la oficina del coronel Stops, en el edificio que ahora se usaba como cuartel general británico. Sus manos eran puños, su cabeza bullía como si hubiese estado en una batalla. Y, por todos los cielos, lo único que le impedía golpear a su oficial superior era la amenaza de un consejo de guerra. Usted sabía, dijo Edward, con voz temblorosa de furia. Usted sabía lo que le había ocurrido a Thomas Harcourt. Stops se levantó despacio y su piel se ruborizó debajo del bigote. ¿A qué se refiere exactamente? Él fue a Connecticut conmigo. ¿Por qué diablos no lo mencionó? Le dije, respondió Stops en tono seco, que no podía arriesgarme a influir en sus recuerdos. Esos son tonterías y usted lo sabe, replicó Edward. Dígame la verdad. Es la verdad, dijo Stops entre dientes. Fue hacia la puerta de la oficina y la cerró. ¿Cree que me ha gustado mentirle a su esposa? Mi esposa, repitió Edward. También había recordado eso. No diría que había recuperado toda su memoria, pero sí en su mayor parte, y estaba absolutamente seguro de que no había participado en ninguna ceremonia de matrimonio por poderes. Tampoco Tomás se lo había pedido jamás. Edward no sabía que había empujado a Cecilia a mentirle de ese modo, pero solo podía enfrentarse a un maldito desastre a la vez. Su mirada se posó sobre Stops con una furia apenas contenida. Tiene diez segundos para explicarme por qué mintió sobre Thomas Harcourt. Por el amor de Dios, Rockesby, exclamó el coronel, pasándose la mano por el cabello. No soy un monstruo. Lo último que deseaba era darle falsas esperanzas. Edward se quedó inmóvil. ¿Falsas esperanzas? Stops lo miró fijamente. No lo sabe. No era una pregunta. Creo que ya sabemos que hay muchas cosas que no sé, replicó Edward con voz tensa. Así que por favor, ilumíneme. El capitán Harcourt está muerto, manifestó el coronel. Negó con la cabeza y con auténtica tristeza añadió, recibió un disparo en el estómago. Lo siento. ¿Qué? Edward se tambaleó hacia atrás. Sus piernas lograron encontrar una silla en la cual desplomarse. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el mes de marzo, respondió Stops. Cruzó la habitación, abrió un armario y sacó una licorera con coñac. Fue apenas una semana después de que usted partera. Envió un mensaje para que fuéramos a verlo a Newt Rochelle. Edward observó las manos temblorosas del coronel mientras servía el líquido color ámbar en dos vasos. ¿Quién fue? Solo yo. Fue solo, dijo Edward, con un tono que daba a entender que le parecía difícil de creer. Stops le entregó un vaso. Era lo que debía hacerse. Edward exhaló mientras los recuerdos extrañamente frescos y antiguos al mismo tiempo se desplegaban en su memoria. Él y Thomas habían ido juntos a Connecticut con el objetivo de evaluar la viabilidad de un ataque naval en el puerto. Era una orden directa del gobernador Tryon. Habían elegido a Edward según se había dicho, porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar sin reservas. Edward había elegido a Thomas por el mismo motivo, pero los dos habían viajado juntos solo durante unos días, pues Thomas había vuelto a Nueva York con la información que habían recopilado sobre Norwalk. Edward había continuado hacia el este rumbo a New Haven y esa fue la última vez que lo vio. Edward tomó el vaso de coñac y lo vació de un solo trago.